Hola familia de Vaya Vaina, yo soy Joaquina y esta es mi canción nueva, Escapar de mí. Espero que les guste. Pa' pararme de la cama, sobran los complejos que yo tengo de mi cara, Es que últimamente ya no creo en mis instintos, Tal vez es normal tener algunas malas mañas, Que a veces te engañan. Paso mucho tiempo en mi cabeza, Quiero mirarme desde afuera, He intentado escapar de mí, Pero eso no funciona así, Quiero sentirme amable en el espejo, Quiero sentirme, yo de nuevo, Quiero sentirme, yo de nuevo. Intento complacer a todo el mundo hasta que veo, Que sin querer me voy perdiendo a mí en el proceso, Párate derecha, no seas insegura, Nadie puede ver que se descosen tus costuras. Paso mucho tiempo en mi cabeza, Quiero mirarme desde afuera, He intentado escapar de mí, Pero eso no funciona así, Quiero sentirme amable en el espejo, Quiero sentirme, yo de nuevo. Sé que todo está bien, Sé que todo está bien, Una nube no puede tapar todo el cielo, Sé que todo está bien, Sé que todo está bien, Agradezco las cosas que voy aprendiendo, Sé que todo está bien, Sé que todo está bien, Y aunque a veces me sienta, Fuera de mi cuerpo, Sé que todo está bien, Sé que todo está bien, Voy en autopiloto hasta que mejore el tiempo, Paso mucho tiempo en mi cabeza, Quiero mirarme desde afuera, Y he intentado escapar de mí, Pero eso no funciona así, Quiero sentirme amable en el espejo, Quiero sentirme, Yo de nuevo, Quiero sentirme, Voy a sentirme, Yo de nuevo, Sé que te debo, Sé que me lo debo, Sé que me lo debo, Sé que me lo debo. Ah, 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 ah Ah, 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 ah